No puedo emitir un juicio de Caroline Aquino porque yo no la conozco. Eso es lo que vamos a hablar. La especaría de algo que yo cuestiono es criticar a la ligera. La referencia en este caso, perdóneme, la referencia en este caso son los anteriores. Julie Carlos y Soy la Luna. Sí, muy fuerte. Sí, excelente, claro que sí. Pero mira qué pasa. Hablo en cuanto a preparación. Mira, está corriendo un camino. Caroline está comenzando un camino. Y hay que sentarse con ella, estudiarla, verla. Lo que pasa con Caroline Aquino es que han explotado su parte seductora al estilo de vestir. Y eso le ha restado a su inteligencia, a su CI, a la presentación de su coeficiente intelectual. A veces a las muchachas de aquí yo les digo, del asunto del vestuario, vístanse bien. Porque luego no se toman en serio. Pero que te escuchen más de que vean tus... Exacto. Mira, eso es lo que tenemos que trabajar con Caroline Aquino. Esa es la idea de que estamos analizando. Bien. Porque mira, lo que pasa es que Caroline Aquino es una mujer seductora, una mujer que llama mucho la atención, es muy sensual. Las personas que son sensuales son muy dadas a ser visuales, tienen que ver mucho con el gusto, con el tacto. Compiten con su contenido. Entonces, ella es una mujer muy elegante, pero han explotado su parte muy seductora. Vamos a invitarla a Caroline. Ella está ahora mismo en de extremo a extremo, ¿no? No va a programar. Pero vamos a invitarla. Pero pueden invitarla. Y sí, sí. Y la parte ética, por ejemplo, habiendo sido vinculada a un capo del narcotráfico. En la telerealidad. Hay muchas que se han sido vinculadas a muchas cosas. Habiendo sido vinculada a un capo del narcotráfico. Ah, no, no. Pero ella es otra cosa. Sí, pero como figura pública, el componente ético. Mira, pero lo que dice Salvador, lo que dice Salvador Sánchez, la reputación es un aspecto importante de la imagen pública. Si nuestra reputación sufre, nuestra imagen pública sufre. Y hay muchas personas de los medios que su hábito, sus rutinas profesionales, sus rutinas sociales, dictan mucho de tomarla en serio profesionalmente. Y eso es lo que está diciendo Salvador. Y es muy importante. Sin querer llegar a ser santo, porque ninguno no es santo. Por supuesto. La reputación y la integridad hay que cuidar. Juega muy importante. Y sobre todo, no sé quién la asesora, quién la viste. Bien. La viste muy común. Y eso la hace ver común entre los demás. Claro, mira, la viste con ropa muy común, que la puede usar cualquiera. Muy ceñida. Muy ceñida. Es corte pronunciado, muy minifaldas. Minifaldas, corte muy pronunciado. No se ve fina. Y Caloni tiene muy buen gusto. La conozco, sé de su gusto, tiene muy buen gusto. Viste de diseñadores. O sea, que su gusto está siendo secuestrado por su diseñador. Sí, por su diseñador. Hablo en la comparación con Soy la Luna y Yuli Carlos. Hablo en contenido. Vamos a traerla para escucharla. Pero me preocupó. Vamos a traerla. Pero de guay, ¿eh? Sí, mira qué paro. Simplemente me preocupó, pero no voy a hacer un juicio de balón. Claro, porque son dos grandes personas de peso. Oye, Soyla y Yuli. El otro, Enrique Crespo. Enrique Crespo. Tenemos a Enrique Crespo. Enrique Crespo muy controversial. Un hombre que lo vemos hablando en su programa de los artistas. Pero no lo hemos... Enrique es muy él. Sí, pero Enrique, uno de los primeros es que hay que descifrar cuál es su estilo, porque no tiene un estilo definido. Yo lo puedo situar en un estilo seductor y más creativo. A la hora de vestir, él tiene como un fronco de cabeza. Yo lo veo también como elegante y seductor. Exacto. Pero él no ha descubierto... ¿Lo ves cómo? En el estilo. ¿En qué estilo? Como elegante y seductor. Porque él viste muy bien... No, no tiene que hablar mal, tampoco. No, tengo que aclararte, porque yo sé que a veces se te mete en una rica y malteada y te puedes confundir con esto. Entonces, Enrique Crespo, ¿cuál es su estilo? Descubrirlo y explotarlo. Ahora mismo, por ejemplo, el color de pelo que él tiene no le favorece. A él le convienen más los colores, el color de pelo más oscuro, lo hace ver mucho más atractivo, más elegante y sobre todo, es un hombre que ha explotado grandes artistas y que trabajó con Miriam Cruz. Es un gran coach de imagen, ¿eh? Él trabaja muy bien la imagen. Y un gran empresario y productor. Y trabaja muy bien las personas, desde el punto de vista de la imagen pública. A Miriam Cruz, por ejemplo, le hizo un gran trabajo. Le hizo un gran trabajo. Don Miguelo, Diva Baidi Jiménez. Esa es la parte de él que debemos explotar. Le pueden cuestionar muchas cosas, como a mucha gente, pero yo creo que hay que resaltar primero con un buen productor, comunicador agresivo y un gran empresario. Tiene mucha asertividad, defiende sus criterios y sus posiciones. Hay un punto que no quiero cerrar sin él. Ya estamos sobre el tiempo. No, simplemente, simplemente, las redes sociales explotaron tu discusión con Diomelo Martínez. Finalmente, ¿cuál es el estilo de Diomelo? ¿Qué vamos a hacer con Diomelo? Diomelo, después que te fuiste, fue que acabó contigo. En tu ausencia, incluso. Ay, mi ausencia. No, no, pero ese, mira, lo primero que tiene que, Diomelo, es descubrir primero quién es él. ¿Cómo así? Porque él no tiene personalidad. ¿No tiene personalidad, Diomelo? No tiene personalidad. Es un desorden a la hora de vestir. ¿Un desorden? Claro que sí. O sea, y hay algo bueno, Carlos, porque todo lo que ha dicho es malo. Bueno, habría que descubrirlo. Es una mala espina. Tienes que invertir, porque no invierte. Tienes que invertir en él. Porque no invierte, claro. Porque mira, cualquier... Mira, esa media, la usa mi sobrina. Estamos hablando juntos. La utiliza mi sobrina. ¿Cómo es? Puede decir, él dijo que tenía una camisa Versace, pero en cualquier reguero de pulguera, uno encuentra Versace. Salvador dijo algo. Salvador. Sí, pero, entonces, Diomelo... El acabó conmigo, entonces dime. Ah, entonces, Diomelo es un pulguero. Pero calma, calma, el pese. ¿Qué por eso es que dicen que son un gallinero, el pese? El problema, el pese, porque hablan toditos bajitos. Y ya, ahora está la gente del Nacional, y me dice, es increíble, porque una... Tú sabes que los critican, que hablamos todos juntos. Un señor dice, ese show, yo no lo veo. Mira, el lunes a la 1 y 15, Iván, que Dios, el adorbe, el martes, había ahí aquello que es salvador. Y no lo veo, el miércoles, no me gustó lo que yo, que el juegue. Se lo dice. Entonces, yo le escribo, señor, aparentemente usted está viendo el programa. Todos los días, no le disgustan tanto. Y después me escribió, sí, tengo que confesar que me gusta. Yo le dije, usted se está resistiendo a un cambio. Entonces, si estamos hablando todos juntos, y además el coordinador, el jefe de piso, también habla. ¿Eh? ¿Podrías que el show sale para todos? El show sale para todos. ¡Oh! Hasta él mismo está participando del programa. Han caído.